En este punto ya sabemos que para calcular la integral definida de una función f de x en un intervalo a b, lo que tenemos que hacer es calcular una función primitiva, evaluar la función primitiva en b menos la función primitiva en a. Cuando hacíamos un cambio de variable, pasábamos de tener la variable x a tener la variable t, calculamos una primitiva que era una función de t y luego deshacíamos el cambio de variable para obtener la función primitiva en x. Existe la opción de hacer la integral definida directamente en la variable t y eso es lo que os voy a mostrar ahora. Supongamos que tenemos la integral entre a y b de f de h de x por h' de x diferencial de x y hacemos el cambio t igual a h de x, es decir que diferencial de t es h' de x diferencial de x, con lo cual este integrando quedará como f de t diferencial de t. Si x vale a, t vale h de a, si x vale b, t vale h de b, con lo cual podemos resolver directamente esta integral definida en t. Por ejemplo, supongamos que nos piden calcular la integral entre 1 y e de logaritmo neperiano de x partido por x, nos piden calcular esta integral. Hacemos el cambio, t igual a logaritmo neperiano de x, diferencial de t, 1 partido por x, diferencial de x. Con lo cual esto quedará la integral de t, diferencial de t. Para x igual a 1, t es 0, para x igual a e, t es 1, con lo cual quedará la integral entre 0 y 1 de t. Bien, la primitiva sería de cuadrado medios, pues hacemos la primitiva en 1 menos la primitiva en 0 y el resultado será 1 medio.